En el Centro Operativo de Monitoreo de nuestro municipio de Esteban Echeverría, donde estamos instalando la Cámara 1500, estas cámaras están interconectadas con nuestro Centro de Monitoreo que funciona a las 24 horas del día. En este Centro de Monitoreo están integradas y coordinados todos los llamados que se hacen al Centro de Atención al Vecino, al Servicio de Emergencias de Salud, SAME, y al resto los servicios de emergencia de nuestro municipio. De esta manera, estas cámaras las estamos instalando en los principales accesos, avenidas, barrios, instituciones escolares y centros de salud.